La mediación es para arreglar los conflictos a través del diálogo sin tener que llegar a enfadarse, a pelearse o insultarse. Y después ya les explicamos los pasos de la mediación, que bueno, no los vamos a explicar, todos los mediadores ya los saben. Después vamos también a segundo de la ESO, pero ya ahí es más diferente, porque los chicos al estar en primero ya saben lo que es la mediación y vamos solo a recordárselo y a decirles que tenemos este servicio para tener algún problema durante el curso. Luego les ponemos un cortometraje que es el círculo de las mariposas, que es un cortometraje precioso que trata sobre la superación personal, la empatía, la aceptación de la diferencia y estar lo mejor con lo mismo. Y ese cortometraje creemos que es muy importante, que es lo bueno. Yo, los cursos que más comunes que tienen problemas en los que les hacemos una mediación, normalmente son niños del primero de la ESO, un poco menos del segundo de la ESO, pero normalmente no hay más. Sí ha habido algún caso del tercero de la ESO, pero muy poco. Los tipos de conflictos que ahora me dan normalmente así. Y bueno, luego pondré un ejemplo que he tenido sobre mi experiencia, pero el resultado de estas mediaciones han sido todos buenos. Todos han funcionado, las revisiones han ido muy bien, han cumplido con el acuerdo, siempre hemos llegado a un acuerdo, aunque normalmente es simplemente que un alumno vaya con sus amigos y el otro con los suyos y no intenta juntarse. Esa es la solución que más doy yo, sinceramente. Y bueno, un ejemplo fue un chico de... Si no me acuerdo, si no me acuerdo de la ESO, ¿qué era? Un compañero. Un compañero que era en segundo de la ESO que tenía una personalidad bastante fuerte, se defendía mucho y los compañeros lo que hacían era meterle, digamos, chincharle, digamos, para que él se defendiera de aquella forma y ellos veis el que las cogimos y le provocaban esto. Entonces cogimos, hicimos la mediación y bueno, a partir de ese momento lo hicimos, a ver, el acuerdo era de jamás no por su lado no intentéis provocarle, dejarle en paz y él, a partir de provocarle, tenía esa personalidad. Entonces, si no le provocaban, pues él ya empezó a hacer sus amigos y creo que a partir de que hoy en día estaba perfectamente teniendo sus amigos y hace... y ya está. Y ya está. Me duele tener que hacer esa mediación. Por una parte más legna, tener que solucionar eso, por otra parte, me duele tener que hacer eso. Y ya está. Un acompañamiento silencioso y bueno, yo mismo me senté al lado de esa persona y bueno, intenté ayudarlo discretamente y se solucionó. ¿Y cómo ves en eso? Me gustó poder hacer ayuda a solucionar lo que todo. Y salió bien. ¿Alguna otra experiencia que tenemos por ahí? Una mediación que hice fue de un niño y una niña que se llegaron a pegar y todo, se insultaban y ya llevábamos en eso así y los profes pues les castigaban, intentaban hablar con ellos pero no había forma y también eso afectaba a ellos dos en las notas o la relación con los profes y en general al grupo porque siempre había uno de los dos que se quedaba como apartando. Entonces, al final fuimos a hablar con ellos y después de hablar mucho e intentar que los dos se entendieran y se pusieran de acuerdo lo conseguimos y cada uno llevó un pacto y al final se dejaron de insultar, no se volvieron a pegar y no se faltaron el respeto. Entonces, ya era casi final del curso y les fue muy bien porque ya era como los últimos exámenes y todo y ya estuvieron más centrados, iban más tranquilos y eso también ha ayudado mucho. Y ahí sí que me sentí muy satisfecha porque vi como que también al no ser una profesora ni nada también tenía una utilidad de dar a la gente en estos casos. Gracias. Y cuando ya llegan a casos que ya no pueden solucionarlos solos, pues ya pueden hacer la medición que tenemos y a veces también les sirve para poder, cuando están enrabiados con alguien, pues se paran un momento y piensan a dónde puede llegar el problema, si es muy grave o no y ya puedes ir a solucionarlo y no estar buscando de tolerar los conflictos en el instituto y accesar el servicio de mediación. Podemos decir en dos palabras que el servicio de mediación lo que está ayudando es que dentro del centro escolar existan unos conflictos. Sí. A la vez, es algo muy importante para que también encargas el asunto, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué os ha aportado a cada una de vosotras? ¿Y aquí quiero una... a buscar una solución a ellos? También me ha ayudado mucho el hecho de trabajar en la mediación, lo que es la empatía, con usted y la piel del otro, me ha ayudado a ver los problemas de los otros. Muchas gracias. Y pensando, pensando lo que está bien, también me ha ayudado a resolver mis propios conflictos y gracias a la optativa de mediación, pues mis conocimientos sobre la autoestima, el autocontrol y las emociones, pues, han aumentado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aula? Pues, a mí lo que me ha aportado ha sido como una herramienta para resolver los conflictos de otra forma sin tener que chillar o pagarse tan rápido y también al no enfadarte tú tan rápido también genera una tranquilidad en ti que es diferente a como la hacías antes. También a tener mucha más paciencia y saber escuchar más a la gente que creo que es muy importante porque cuando ves una mediación tienes que escuchar mucho las dos versiones y me ha enseñado mucho a escuchar. Lo primero que a mí me ha enseñado en la mediación es que a interesar conceptos que antes no tenían y también es una herramienta para utilizar en nuestra vida personal porque si te vas a jodar con alguien cercano a ti pues estás así de los nervios y en vez de sacar tu rabia y decirle de todo pues te calmas piensas un poco y entonces te calmas y no no flotas tanto como como poder llegar a explotar sin conocer los conceptos y también te sabes controlar mejor ante los problemas porque cuando tienes un conflicto o algo sabes mirarlo de otra forma y no lo miras desde el punto de no saber nada sobre la vida de la vida o sea no know you've got stronger when you get older how just don't show your shoulders when you get older how things aren't easy So just believe me now If you don't keep it cool now You'll never make the sound All the lies will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now These excuses are safe Speak out your mind now And don't let it slide You're not always right now Things aren't easy So just believe me now Don't learn the hard way Just let me show you how All the lies will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away And don't раз Bye Bye J-P